Y volviendo a nuestro país, hablemos de personas que son ciegas y que en medio de las sombras no se dan por vencidas, pues salen a las calles a trabajar para poder sobrevivir. Piden a las autoridades una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida. Vamos, llévanme. ¿Por allá? Es la pequeña Ariana la que nos da las primeras noticias de esta casa tan especial. Y cuéntame, Ariana, cuéntame tú, ¿quiénes viven aquí? Don Marcelo, Don Pedro, Doña Piedad y Doña Blanquita. ¿Y ellos no pueden ver? No, porque son ciegos de... Esos son accidentes que pasan siempre. Hace 20 años que Piedad solo reconoce siluetas. ¿Usted, por ejemplo, me puede ver a mí? Ahorita no, porque estamos en cuarto oscuro. Pero tal vez si estuviéramos afuera le distinguiría, pero la silueta. Mientras salimos no deja de sorprendernos la habilidad con sus manos. Si quiere tocar el... Claro, ya con... Perdón. Tiene el caberín un poquito largo, más o menos como el mío. Sí, está con chaqueta, con terno, perdón. Está teniendo el micrófono. Seguimos nuestro recorrido. Blanquita nos ayuda. ¿Usted puede ver algo? Yo puedo guiar así a las personas que... Que quieren que las guíen. Desde los tres años, solo ve sombras. Un cajón lleno de chicles y caramelos es su fuente de trabajo. Ahora usted trabaja con este... Con esta cajita. Así es. Recorriendo a ver si se puede vender algo. Pedro es su socio musical. En la calle redondean sus escasos ingresos. Como se puede hacer a veces unos... Unos cuatro, cinco dólares. A veces puede ser hasta un dólar. Caminando para el centro. Pedro es ciego de nacimiento. Juanita, su mujer, por poco no lo es. De cerca ve solo un poquito. ¿Y con lentes? O sea, antes estaba lento. Pero como señor, quiero... Necesitan estabilidad laboral. Aquí dentro tiene una esponja. Y seguramente por aquí emite la voz. ¿Y qué nos quiere decir ahora que tiene ese micrófono? Con este micrófono... Espero que también las autoridades me escuchen. Que lo que necesitamos nosotros es... Tal vez más alguna oportunidad de trabajo. Un pasito, gracias. Desde hace 40 años esta casa alberga a familias no videntes. Marcelo y María llevan 30 años juntos. Se dedican al comercio informal. Su tacto es ágil con las monedas. Pero aún así han sido víctimas de estafa. Por ejemplo, uno se vende esto... Cuatro por diez centavos. Y en vez de darnos los diez centavos... Le ponen la moneda de un centavo. En casa los recibe su último hijo. A quien nunca han visto. ¿Qué te pusiste por encima? La camiseta. Pero si tono. Son autónomos. Se ganan la vida. Pero aún así las oportunidades son escasas para ellos. En Quito, Gaby Lavaer. ECOVISA. ¡Gracias! ¡Gracias!